Hola chicas y para realizar este hermosísimo top vamos a necesitar Hilo o estambre, yo en esta oportunidad voy a utilizar un hilo crochet en acrílico para tamaño de 2.5 milímetros Aguja de 2 milímetros, siempre utilizamos una aguja con un número o medio número inferior al recomendado por el hilo Tijeras convencionales y cinta métrica Para comenzar y dependiendo de la talla entonces, para una talla S vas a tejer 16 cadenas O dependiendo del tamaño de hilo tejes cadenas hasta completar 6.5 centímetros Para una talla M comienzas con 18 cadenas y para una talla L comienzas con 20 cadenas Comencemos Comenzamos realizando el nudo deslizado Para ello, tomamos la hebra larga alrededor de la hebra corta Por el agujerito sacamos la hebra Insertamos el crochet Ajustamos un poco Yo voy a tejer una talla M, por lo tanto voy a realizar 18 cadenas Una vez realizadas las 18 cadenas o la cantidad de cadenas necesarias para la talla que van a realizar Ajustamos esta última cadenita La tomamos bien Y vamos a tejer 3 cadenas al aire Esto es para realizar un punto alto Entonces en la cuarta cadena contando desde la base Enlazamos el hilo Insertamos el crochet en esa cuarta cadenita Engachamos el hilo Me van a quedar 3 aros Atravesamos 2 aros Enlazamos y atravesamos 2 más Vamos de nuevo Enlazamos el hilo Insertamos el crochet en la cadenita siguiente Engachamos el hilo Me van a quedar 3 aros Atravesamos 2 Y atravesamos 2 más Una última vez por si quedan dudas con el punto alto Enlazamos Insertamos el crochet en la cadena siguiente Me quedan 3 aros Atravesamos 2 Y atravesamos 2 De esta manera nos vamos a recorrer por toda la cadenita hasta el final Ya al final de las cadenas lo que vamos a tejer son los 2 últimos puntos que nos faltan En las 2 cadenitas que nos quedan El penúltimo y el último punto en la última cadenita que tenemos disponible En esta altura ya deberíamos tener 19 puntos altos Ya que las 3 cadenitas con las que tomamos altura nos equivalen a un punto alto Ahora vamos a realizar el aumento El aumento lo realizamos dentro del mismo agujerito que acabamos de tejer el último punto alto El aumento siempre va a ser este patrón Dos puntos altos Una cadena Y dos puntos altos más Todo dentro de este mismo agujerito Ahora lo que nos queda es regresarnos con puntos altos para finalizar la primera vuelta Para comenzar tejemos el primer punto alto dentro del mismo agujerito que hicimos el aumento Recuerden que allí va a ser mi comienzo Esta colita que vemos acá no nos preocupamos por ella A medida que vamos tejiendo los puntos altos la vamos a ir ocultando Enlazamos Nos aseguramos de ocultar esa colita Insertamos el crochet Enganchamos el hilo Me quedan 3 aros Atravesamos 2 Y atravesamos 2 más De esta manera teniendo cuidado de ocultar ese rabito Llegamos hasta el final de la primera vuelta Para finalizar esta primera vuelta Entonces tejemos los últimos puntos altos Sobre los puntos que se ven Sobre los puntos que son fácilmente identificables Y el último punto alto Siempre lo vamos a tejer en la tercera cadenita De las 3 que tejimos para tomar altura Insertamos el crochet en esa última cadenita Y allí realizamos el último punto alto Finalizada la primera vuelta Vamos a realizar la segunda Giramos el tejido Realizamos 3 cadenas Enlazamos el crochet Recuerden que este primer agujerito no lo tomamos en cuenta Comenzamos en el segundo Y vamos a tejer el punto alto Enlazamos el crochet En el agujerito siguiente Insertamos Enganchamos el hilo Atravesamos 2 aros Y atravesamos 2 más De esta manera en puntos altos Vamos a llegar hasta la cadenita Donde hicimos el aumento de la primera vuelta Ya en el aumento de la primera vuelta Vamos a realizar el aumento de la segunda vuelta Entonces realizamos 2 puntos altos dentro del mismo agujerito Una cadena Y 2 puntos altos más Ahora nos devolvemos exactamente igual para finalizar la segunda vuelta Al final tejemos el último punto sobre el último punto que es identificable Y el último punto real de esta segunda vuelta Lo tejemos en la tercera cadenita con la que tomamos altura Siempre vamos a tejer esta cadena Que no se nos vaya a olvidar De aquí en adelante El proceso es bastante repetitivo Vamos a realizar la tercera vuelta Giramos el tejido Realizamos 3 cadenas Enlazamos Este primer agujerito lo obviamos Comenzamos en el segundo agujero Vamos a tejer hasta llegar el aumento Recuerden que el patrón del aumento es 2 puntos altos Una cadena Y 2 puntos altos Así vamos a realizar vueltas Una y otra vez Hasta completar la altura Dependiendo del tamaño que vamos a realizar Si vamos a realizar una talla S Tejemos 8 vueltas Para realizar una talla M Vamos a completar 9 vueltas Para la talla L Vamos a realizar 10 vueltas Si queremos tejer una copa D o doble D Vamos a realizar 12 o 14 vueltas Dependiendo del tamaño del busto que queramos cubrir Ya al final de la última vuelta Realizamos los puntos altos que nos quedan disponibles Recuerden siempre tejer esta tercera cadenita Yo estoy realizando una copa talla M Por lo tanto tejí 9 vueltas Ahora vamos a realizar el motivo sobre la copa Para ello giramos el tejido Realizamos 3 cadenas Y el motivo es Una cadena Enlazamos Nos saltamos un punto Insertamos el crochet Y realizamos un punto alto El motivo siempre va a ser Una cadena Enlazamos Enlazamos Nos saltamos un punto Insertamos el crochet Y realizamos un punto alto Va a ser una cadena Un punto alto Una cadena Un punto alto En punto por medio Este motivo lo vamos a repetir Hasta llegar al aumento De la última vuelta Que hicimos en la copa Cuando llegamos al final Tejemos el último punto alto Al lado del aumento Realizamos una cadena Y en este agujerito que tenemos Que es el de todo el centro Vamos a realizar Un punto alto Una cadena Y un punto alto Todo dentro del mismo agujerito Y ahora lo que tenemos que hacer Es regresarnos De la misma manera Como acabamos de tejer El lado contrario Cuando lleguemos al final Recordamos tejer El último punto Sobre la cadenita Que tejimos Para realizar el aumento Y hasta aquí Quienes llegaron Hasta Quienes van a realizar A talla S Llegan hasta acá Solamente van a realizar Un motivo Los que van a tejer Una copa Talla M O talla L Pueden continuar conmigo Los de la talla S Ya en breve Continuamos Entonces Giramos el tejido Y vamos a continuar Tejiendo otro borde Sobre el que acabamos De realizar Tejemos tres cadenas Una cadenita adicional Enlazamos Y vamos a realizar Un punto alto Una cadena Un punto alto Sobre el motivo Que acabamos de realizar De esta manera Tejemos una cadena Y en ese agujerito Es donde vamos A insertar el crochet De la misma manera Nos vamos a recorrer Hasta llegar Donde hicimos el aumento Una vez En la punta del aumento Tejemos Un punto alto Una cadena Y un punto alto Dentro del mismo agujerito Exactamente de la misma manera Y ahora Y ahora lo que nos queda Es regresarnos Del lado contrario Exactamente igual Como acabamos de realizar Finalizando este segundo motivo Tejemos el último punto Sobre el último punto Que tenemos disponible Una cadena Una cadena Y realizamos El último punto alto Sobre la tercera cadenita Con la que tomamos altura Y así ya lo tejimos Para una copa talla M Recuerde que la copa talla S Se va a ver de esta manera Solo con un motivo Y quienes van a realizar Una copa talla L Deben tejer otro motivo más De esta manera Les va a quedar Con tres cuadritos Van a tejer Una tercera vuelta Exactamente igual Como tejimos esta segunda Ahora sí Vamos a continuar Con el otro motivo Que es el del borde final Es exactamente el mismo Para todas las tallas Entonces Giramos el tejido Realizamos tres cadenas Luego En ese mismo agujerito Del cuadradito Vamos a realizar Un medio punto alto En el medio punto alto Me quedan los tres aros Y los atravesamos Los tres Allí mismo En ese cuadrado Vamos a realizar Un punto bajo Pasamos al cuadro siguiente Aquí comenzamos Con un punto bajo Realizamos un medio punto alto En el mismo cuadrado Y realizamos ahora Un punto alto Luego del punto alto Hacemos una cadenita De separación Enlazamos Y comenzamos Con un punto alto En el cuadro siguiente Luego del punto alto Hacemos un medio punto alto Dentro del mismo cuadro Y hacemos un punto bajo Y hacemos un punto bajo En ese mismo cuadro En ese mismo cuadro Y en el cuadro que sigue Vamos a realizar Un punto bajo Un medio punto alto Un medio punto alto Y un punto alto Siempre que realizamos un punto alto Realizamos una cadenita de separación Seguimos con el punto alto En el cuadro de al lado Y este va a ser Nuestro motivo Con el que nos vamos a recorrer Así va quedando Más o menos Las ondas Seguimos de esta manera Hasta llegar Al centro Donde realizamos Todos los aumentos Recuerden que el patrón es Un punto alto Medio punto alto Y punto bajo Cuando estamos llegando A donde hicimos Todos los aumentos Realizamos el penúltimo motivo Que es Un punto alto Medio punto alto Y un punto bajo En el agujerito del centro Del aumento Vamos a realizar Un punto bajo Medio punto alto Y un punto alto En lugar de realizar La cadenita de separación Vamos a hacer La tira Con la que nos vamos a amarrar Esta copa Entonces Realizamos cadenas Hasta conseguir La altura deseada Yo realicé 150 cadenas Y me dieron Un largo total De casi 70 centímetros Cuando tengamos listas Cuando tengamos listas Las cadenas Realizamos Una cadena al aire Le damos vuelta Y vemos Que detrás De la cadenita Se forma Como una tercera hebra En esa tercera hebra Insertamos el crochet Enganchamos el hilo Y sacamos la misma hebra Por el primer arito Aquí vamos a realizar Un punto deslizado Insertamos el crochet En esa tercera hebra Enganchamos el hilo Y nos traemos la hebra A través del mismo arito Insertamos el crochet Enganchamos el hilo Y esa misma hebra La atravesamos En el primer arito De esta manera Nos vamos a recorrer Por todas las cadenitas Que acabamos de realizar Hasta llegar A nuestra base Donde realizamos El punto alto Hasta esa última Cadena que tenemos acá Ya cuando lleguemos Al último punto Realizamos El último punto deslizado Y ahora nos queda Cerrar este motivo Para ello realizamos El medio punto alto Que nos falta Todo dentro Del mismo agujerito Del centro Un punto bajo Y así Ya hemos completado El motivo Solo en el agujero Del centro Continuamos tejiendo De manera normal Un punto bajo Medio punto alto Y un punto alto En el cuadrito De al lado Y así es como Me queda Mi motivo En todo el centro Con la tira Que usamos Para sujetar Esta copa Ahora lo que nos queda Es tejer El mismo motivo Hasta el último cuadrito Que tenemos disponible Llegando al final Tejemos El punto bajo En el último cuadro El medio punto alto Y el último punto alto En este último cuadrito Que tenemos disponible Deberíamos finalizar Con el mismo punto Con el que comenzamos A tejer el borde Ahora hacemos Como si fuéramos A realizar Una cadena Sacamos Larguita la hebra Cortamos Cortamos Retiramos El hilo Y este Lo ajustamos Un poquito Y de esta manera Hemos culminado Esta primera copa Así es como se le ven Los detalles De ondas En el borde Así es como se ve Por la parte de atrás Ahora para ocultar Esta colita Si no tenemos Una aguja lanera Lo podemos hacer Con el mismo gancho Que estamos utilizando Para ello Insertamos Entre las ondas El gancho Lo metemos así En medio de las hebras Y traemos el hilo Este proceso Lo vamos a repetir Hebra o por hebra Hasta ocultar Por completo Esta colita De esta manera Lo vamos a hacer Con todas las colitas De ahora en adelante Simplemente Las vamos a ocultar Ahora solo nos queda Realizar otra copa Exactamente igual A la que acabamos De realizar Solo que no la vamos A terminar Llegamos aproximadamente Hasta esta onda Una vez tengamos Las dos copas listas Lo que nos queda Es unirlas Antes de unirlas Tenemos que verificar Que tenemos Las dos copas En el mismo lado Si se fijan Al voltear Una de las copas Esta se ve diferente En el comienzo Se ve como más unido Que acá Se ve como un poquito Más ancho Nos aseguramos De que estamos Uniéndolas Por el lado correcto Insertamos el crochet Cuando nos faltan Dos cuadritos Para finalizar Nos queda Un punto alto Antes de hacer Esa cadenita De separación Lo que vamos a hacer Es insertar El crochet En el agujerito De la cadenita De separación De la otra copa Y allí Hacemos un nudo Deslizado Se fijan Ahora solo Nos van a quedar Dos cuadritos Entonces En el cuadro siguiente Terminamos Con un punto alto Un medio punto alto Y un punto bajo Y en el último agujerito Tejemos Un punto bajo Medio punto alto Y hacemos Un punto alto Pero sin cerrarlo Completo Solamente Atravesamos Dos aritos Acá Los dejamos En suspenso Ahora Para unir Esta punta Buscamos El último punto De la otra copa Ese agujerito Que se logra Ver allí En ese último punto Insertamos El crochet Enlazamos Y esa misma hebra Atravesamos Los dos aritos Siguientes De esta manera Ya hemos unido Las copas Ahora nos queda Hacer como si fuéramos A realizar Una cadena Sacamos bien La hebra Cortamos Retiramos El hilo Y este Lo ajustamos Bien Y así es Como se ven Nuestras dos copas Unidas Esta colita Que tenemos Por acá Simplemente La ocultamos Ya como Les enseñé Lo vamos a hacer Con todas las colitas Que nos queden De ahora en adelante Bien chicas Eso es todo En esta primera parte Nos vemos En la siguiente Donde vamos A culminar El tejido Y le vamos A hacer Los detalles Finales Hasta pronto Música Música